y bueno qué onda cipotis y potas como estamos una vez más aquí les traigo el anuncio fresquecito noticia fresquecita papá y no te olvides que el domingo hay partidos de fútbol así es que ahí está teboxo caperuzo bueno sucede que aquí el capitán ahí está con todos los padres de egipto nuestro presidente Nayib Bukele hoy en la mañana en la madrugada y él subió su tuit el traslado de todos aquellos desgraciados todos los reos de los terroristas hacia el secot al centro del confinamiento así es que te voy a dejar aquí el pequeño vídeo para que les disfrutes cipotis y potas ahí está la publicación hace una hora dice hoy en la madrugada en un solo operativo trasladamos a los primeros dos mil pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo secot esta será su nueva casa donde vivieran por décadas mezclados sin poder hacerle más daño lo más daño a la población es que nombre la verdad es que como jodieron el país va y ahora la gente puede ir a cualquier colonia sin ningún temor todavía han quedado unos cuantos pero ya van a caer y ya van a caer y ya van a caer así es que te voy a dejar aquí el vídeo comentar pero comentar de verdad papá ahí está va pues no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!